Saben, Ace estaría perfecto si tuviera la 2.0 Para mí, Ace sería el Operador, o sea, el Breacher Meta si tuviera la 2.0 Vale, creo que ya por aquí no hay nadie, entonces puedo pasar Si no me equivoco, al menos Voy a poner igual la típica Claymore, por si acaso Y a ver si la Kali... Bueno, no sé dónde está la Kali, la verdad Bueno, la Kali bien gracia, ¿sabes? Men, Kali, necesitamos tu ayuda, no sé qué hace allá Lo malo saben de ir con randoms Es que ni se va a enterar esta señora Sí lo tiró, creo, pero justo nos tiraron otro Es que creo que... Nos está quemando, supongo Ok, ya el compi está aquí, de hecho Ya no tengo drones, entonces... No puedo dronear al de garaje Esto anterior era así, gente, lo sé, pero... Dudo, en serio, es que no había ni roto, prácticamente Creo que tengo que ir de escaleras con la llana, ¿eh? Porque no voy a poder subir por aquí ¿Tienes info? Sí, el problema es que si hay uno abajo No voy a poder plantar algo, ¿sabes? Si me cubres abajo tú, estaría perfecto, ¿eh? Tú quédate abajo cubriendo, vale, vale Entro con la llana Justo no había nadie y se ha roto, ¿sabes? No, y aparte es malísimo el compadre Nah ¿Qué hacen los compañeros? De entrada que la Kali no me está ayudando a brichar Luego que no están cubriendo nada, ¿sabes? La llana se había metido justo, pero... Y luego también tendría que ajustar el timing y recargo Creí que iban a meter un poco más de presión Pero la Kali estaba en ventana Pero estaba mirando a nada, prácticamente Supuse que el Bandit estaba por abajo Pero no, justo Estaba en esa parte Van a ir abajo Me voy a llevar el Ace para abrir túnel y una trampilla, aunque sea Dice A enche TikTok se les hace sensible un juego Y te recomiendo a viejas y... Sí, ¿sabes? La lógica de TikTok De hecho, ahorita, güey, creo que ya No sé si se les ha caído los servidores O ya no tiene nadie checando el tema del contenido Pero ya prácticamente TikTok parece Twitter 2.0 Me han salido un buen de cosas que sí, digo ¿Cómo chingados esto no está baneado? Y luego de repente banean cosas que ni al caso Como por ejemplo a mí, ¿sabes? A ver, no me han baneado, pero... Saben, ahorita en el directo me salió una notificación de eso De que era contenido sensible Vale Supongo que están abajo No creo que van a estar en gimnasio Así que lo ideal sería Pues sí, salir desde acá No, desde acá Y venir a abrir todo lo demás Vale, Vigil Ah, no es Rook Ok Rook de Romer Bueno Todo me espero, ¿saben? Un spam pick sí o sí se viene, creo Ah, creo que ya sé por dónde va a salir Va a ser por el refuerzo este Que está en construcción que da exterior Si no me equivoco, ¿saben? Sí Y luego, ¿saben? Es que lo peor es que a veces son los compañeros Que se supone que estamos en rangos diamante y tal Diamante champion y todavía platino Y parece que estamos jugando con cobres Ok ¿En serio que está uno aquí en garaje? Voy a quedarme por aquí No va a ser la de malas que me salgan o algo así Se ha movido ya, pero Sigue por aquí el compadre El problema me preocupa el 8 De arriba Porque ese Rook, mientras no lo maten Nos va a estar jodiendo todo el rato A ver si puedo sacar el drone Me interesa más Pulsar por otro lado Solo sé que tenemos a A Bandit en En garaje A Rook ya lo han matado Digo, en túnel, perdón Ok, ¿dónde? No cerro ni trampillas, güey ¿Tienes info? ¿Tienes info? Ok Sí Necesito que drone ese Porque me tengo que meter yo también a pushar Dame un momento Déjame dronear la bomba grande 40 segundos Tenemos tiempo Aquí creo que está el Bandit en túnel Sí, en túnel En túnel Fijo en túnel Si me cures túnel Buena, buena Planto, planto Esa es la otra bomba Cubre nada más Dale un momento que me voy para arriba Para la hatch, ¿vale? Un momentito Ahorita lo del chat Esto es crítico Porque si ganamos Está Vale Ok Esto está por simplemente Aguantarle aquí Ya Dice Es que la neta, güey Reportan a la gente que juega tranqui Pero los pajeros no Mira Es que Esa plataforma Prácticamente se trata de eso, güey ¿Sabes? Obviamente sé que Pues hay más secciones Pero prácticamente es eso Me he fijado, güey Cuando de repente veo directos Porque me da curiosidad, ¿sabes? Ver qué directos se emiten ahí Y la mayoría de los De los que juegan, güey Y tal Tienen una media de ¿Sabes? Lo máximo que he visto son como 200 Cualquiera que juega a videojuegos Ves una morra Ya sea o haciendo ASMR Con prácticamente todo de fuera O una Una morra bailando O simplemente Sin nada de ropa Pero está platicando Y tiene más Mínimo 15 mil personas, güey ¿Sabes? Entonces te digo Pues mira Solamente por probar A ver si Gente ahí también está más ¿Sabes? Que alguno de ahí Llega para acá ¿Quién sabe? Pero es que TikTok así es Digo, hice Hice lo del doble stream Por probar Pero no me está convenciendo mucho ¿Sabes? Obviamente sé que No todos los que están en TikTok Son así Pero sí es una gran mayoría Y como en todos lados Te ven aquí en Twitch Hay mucha gente Que es igual ¿Sabes? Los que siguen a Amor Anticodas por el estilo Pues ¿Sabes? Pero No me quejo Ni digo Pues está mal eso Simplemente pues Eh Me es indiferente eso Que sí a lo mejor Podría molestar Que pues ese tipo De contenido Tenga más vistas Que ese contenido Va para la naranja Y no para estas plataformas Se supone que Estas son family friendly Pero mira Ya Da igual No sé Si va a haber Spawn pico algo Parece que no Vale Bien Vamos a subir Está Electrificado Vamos a ver Si Ok Justo Dark Casi me vuela Buenísima Nice Hasta 39 De vida Me quedé Tíralo Un momento Ahorita Seguimos brichando Déjame ver Solamente que No te gastes Bueno Te queda otro ¿No? En teoría Este tiene dos baterías Aquí Ah ok Bueno Brichamos más o menos Sabes La bomba Esta de gimnasio Está completamente Vacía Wey Ok Ok Uy Es la cadáver De esa Te tradeaste ¿No? Tenemos una Aquí Aquí Sigue ahí En la ventana Ok 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 Como rayos Él sí me da Y yo no le conecto Ni una En teoría Le piqué A donde mismo Bueno Ni modo A ver En defensa No la podemos hacer Lo ideal sería La primera defensa Hacerla abajo No se acaba de delatar Pudo haber subido Sin que le Mira a nadie Muy dormidos Tenemos a dos compis Muy dormidos Dice Otras que solo están Que hacen publicidad De sus plataformas De paga También Eso también pasa mucho Si wey La de la máquina De gimnasio Si la vi Nada más que pues Lo ideal era Primero haber intentado Entrar A ver Es que Arriba Yo creo que voy a hacer Lo siguiente Supongo que este Wama iba para Garaje Ok Entonces lo que voy a hacer Es dejarle todo Protegido a él Que mientras no lo maten Porque piqué demasiado La pueda aguantar Porque yo le voy a cubrir Las escaleras Vale O sea Si le intento Puchar por escaleras Está prácticamente Tiene todo mi apoyo ahí Va a ser la típica Pero Cuidado es que aguante Ya ven que El El bandido A ver si puede Hacer bandit trick Que de hecho Voy corriendo A reforzar garaje Todas mis strats Se van a centrar prácticamente Casi casi O al menos En un 70% En garaje Vale buena Uy Todos los drones Por aquí en serio Buena Que tontería Todos los drones Por esa zona Destruimos dos Eran tres Pero bueno Ya por lo menos Perfecto Perfecto Mira es que garaje No van a poder hacer nada Vale Y esta última La voy a poner En esta ventana Por si llegan No Aquí Aquí no Aquí Guamai No vayas a piquear Por favor Supongo Ok Creo que esa misma Es la que se va a quedar En garaje entonces Así que aquí mi rol Saben Esta escalera Con todos los alambres Que hay Si llegan A intentar Puchar por ahí Es que están jodidísimos Lo que si me gustaría Es investigar un poquito Las cámaras Ya es Ok Quedan dos de exterior Pero No hay nada de aquí Vale ¿Cuántos sabemos En garaje De hecho Ok Que rompieron la de garaje Al parecer Ah si Creo que hay dos aquí Entonces creo que está De más que yo esté Por esa zona Me preocuparía Incluso más rojas O algo así Adiós Buena Ok Está Maverick Hay Maverick En bridge Perfecto Muerto No tengo más info Aguántalo en punto Que Bueno Que le tengo que ayudar Al Guamai Es que lo malo Es que no tengo Nada de info De garaje Hay uno en garaje Adentro Creo No No sé Qué hace El guamai Piqueando Espérame Voy a volverme Rojas Ok Están escaladas ya Arriba Está en la bomba Si no me equivoco Está a mitad de vida En punto Ah quedaste llena Digo Queda el random Nada más Pensé que No está bien Lo está baiteando Qué buena Es que sí Ya La jugué bien Sabes El hacerle ruido La jugué muy bien Justo Saben Yo pensé Hay gente Que estaba por la ventana Por eso dije Me da tiempo De asomarle Y piquearle O sea Sabía que está Bueno Dije Se escucha adentro Estoy por hecho Que está adentro Pero estaba por la ventana Pero no Estaba más cerca De lo que pensé Aquí sí voy a hacer La que les digo No sé si cuele Ojalá Pero Mi intención aquí Mi intención principal Es No reforzar trampillas Me voy directamente A lo que voy O a lo mejor Si me da tiempo Reforzo La de garaje Pero a ver si alguien Puede reforzar la otra Que supongo que El Vigi le va a ir Bueno Nada más que le cargue Al random del otro equipo Y ya está Vamos contra Pulsas de play No me he fijado Sí miren Voy a Directo a eso Estaba pensando Dónde poner Otro cepo Pero no Vamos No me da tiempo A pensar en eso Directo a lo que voy Uy Todos se van de punto Sabes Vale Van por trampillas Perfecto Se me agrada Miren gente Esta de aquí Tal vez nunca cuela Ya me he visto El dron Me están viendo Ya sé Pero miren Por si acaso Quédate Uno por aquí Perfecto Muerto Con eso Ya acá El muerto Ya para mí Está bien A ver si no matan Al compañero ¿Sabes por qué? Tal vez por quererme casar A mí Se lo lleven A él Vale Listo Andamos tres fuera Creo Adiós ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ok Sí Después se fueron Todos Ya están ¿En serio? Bueno Allá tiene El guambay Voy a hacerle Refrag al guambay Ok Voy para allá ¿Sigue habiendo Más gente ahí adentro? Muerta Lash No tengo ¿Cómo me fue? Sí Creo que también Me parece escucharlo Supongo que está Bueno Está en la bomba Pero no sé En qué parte Ya no voy a piquear Yo voy a aguantar Ya nada más ¿Dónde? Ok Sí Estaba ahí Buenísima Nice Ah es que no podía Meterme a bomba Porque si me regalo El vigil No la va a aguantar Pero mira Perfecto Yo creo que Tenía sedax Este vigil Porque todo el rato Estaba jodiendo Mucho esa posición No hizo nada Como para acercarse Supongo que sí Tenía sedax Tal vez Gimnasio Ok Vale Aquí lo que me puede salir A cuenta Es lo siguiente Me acaban de ganar Las solis Se cancela Pero Pues no sé Yo creo que Echo por si acaso Es que Mi intención es Van a brichar Eso es obvio Pero mi idea Es jugar Desde cariñosas No con el drone Con el que abro La trampilla Sino simplemente Tener un drone En punto Y ya está Con ese guiarme En cuanto vea Que hay alguien Brichando Y tal Salir por la zona La típica Del muro blando No me acuerdo Cómo se llama Esa zona Bueno sé que es cariñosas Pero no me acuerdo Cómo se llama Pero vale Vamos a reforzar aquí El otro drone Lo dejo de una otra bomba Recojo chaleco Y me voy corriendo En teoría es rápido La idea que quiero hacer Vamos a ver Que tal nos va con esto La idea es una cosa La ejecución es otra Los compis No han reforzado mucho Prácticamente Vale Perfecto Esto por aquí Y bien Esta igual Y la dejo acá Saben Para tener un poquito Más de información Desde cariñosas Sí Digo Para no decirle De otra forma Porque luego aquí Sí me banean ¿Sabes? Si le digo el nombre Real que tiene esta cosa Sí me banean Solo lo ideal Es que nadie Me venga Por aquí Cuando yo esté Checando el drone Será muy mal Que alguno entre Cuando esté checando El drone Funcionó Ok No se hicieron Los compañeros Pero bueno Supongo que la solis Aguanta ahí Plantar no van a poder Creo Buena Se le ha caído Qué buena Nice El último es aquí Este me lo llevo yo Y sí Fácil y rápido Para toda la familia Nice Chulada Esa no me la sabía Funciona más Cuando están en rappel ¿Sabes? Lo ideal Se me pasó el tiempo Pero funciona más Cuando están en rappel No me la sabía No me la sabía Gracias.